Hasta en un 50% han incrementado los casos por COVID-19 en las comunidades que corresponden a la jurisdicción sanitaria número 7 de Francisco I. Madero. María del Rocío Quirós, titular del área, detalló que desde hace 21 días resultan positivas de 15 a 20 personas diariamente. Sin embargo, solo una necesitó ser hospitalizada, pues la mayoría cuenta con la aplicación de las tres vacunas, por lo que en un periodo de 5 a 7 días logran recuperarse. Se recomendó a los ciudadanos a no bajar la guardia y a seguir atendiendo las medidas sanitarias. Bueno, sí hemos tenido un poquito de aumento en estos 21 días hacia la fecha. Sin embargo, de acuerdo a los números que se han manejado y el número de hospitalizaciones, que ese es uno de los índices que nos dice si nosotros podemos cambiar o no de semáforo de acuerdo al subcomité COVID-19. Le puedo comentar que 21 días a la fecha hemos tenido solamente nosotros un traslado de hospitalización a Hospital General Torreón, que es nuestro hospital de respaldo. Entonces, pues sí hemos tenido casos positivos. ¿El incremento de cuánto ha sido? Ha sido de un 50% aproximadamente. ¿Cuántos casos positivos hay en esta parte de la edad? Bueno, estamos teniendo nosotros de 16 a 20, 26 por día en esta última semana. Y bueno, estamos manejando 160, 130, pero de acuerdo a la modalidad que tenemos y como se está comportando la enfermedad de 5 a 7 días, estamos libres ya del COVID. Y bueno, los días calurosos con temperaturas que van a oscilar entre los 40 grados centígrados van a poder extenderse hasta el próximo martes. José Abad, el previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, informó que durante este fin de semana el cielo va a permanecer despejado con una máxima de 38 grados centígrados, por lo que esperan que el sábado se dé la llegada de tolvaneras con vientos que podrán marcar los 40 kilómetros por hora. A la fecha, en la región se han precipitado cerca de 60 milímetros de agua de lluvia, por lo que a decir del encargado de la previsión del tiempo, no se contempla que este año se superen los 240 mililitros de agua de lluvia. Sí, nuevamente volvemos a temperaturas de 38 a 40 grados centígrados aquí en la comarca lagunera. Estamos esperando que continúen estas temperaturas el día de hoy viernes hasta los 39 grados centígrados, mañana sábado también entre los 30 y 8 a 39 grados centígrados y se espera que el domingo se incrementen un poquito más las temperaturas. Incluso el día sábado tenemos muchas posibilidades de que tengamos una tolvanera moderada hacia las horas de la tarde, vientos de hasta 45 a 50 kilómetros por hora, cielo despejado a medio nublado sin posibilidades de precipitación en las próximas 72 horas. ¡Gracias!